Fueron muchas las escuelas que vinieron a participar y muchos de los municipios que también hicieron parte de este gran torneo. Ya el domingo, sábado y domingo, invitarlo a toda la ciudadanía, a todos los niños que participaron para que estemos allá disfrutando de la final, sobre todo de la Copa Oro, ya que se llevaron a el desarrollo lo que fue la final de la Copa Plata y terceros y cuartos puestos de la final de oro. Es así como el día sábado tenemos las finales en la Copa Oro en las categorías 2002, 2004, 2005 y 2006. Y el día domingo que ya es las finales de las categorías 2007, 2008, 2009, 2011 y 2012 en el Estadio de la Villa Olímpica para luego a las 11 de la mañana dar por culminado con la premiación y una clausura. Se les tiene un compartir a los niños, se les tiene un compartir a los técnicos que participaron. Se van a dar unas rifas, unos premios para las niñas que nos hicieron parte del desfile inaugural, las madrinitas y las mascotas. También vamos a tener unos juegos de recreación para los niños que participaron y los niños que nos acompañan ese día. Es así como hago desde ya extensiva la invitación a todos, a todos los niños que participaron, a las escuelas de formación, a los clubes deportivos, a los municipios que también participaron porque tienen su detalle. Entonces para que nos acompañen este domingo que es la gran clausura y final del campeonato del 2018.